¡Suscríbete al canal! 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 Bajad las armas y dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent, por todo lo binario, podrían oírle muy bien a la señorita Kai. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. ¡Chácale! ¡Chácale! ¡La función ya ha empezado! ¡Orden del...! ¡Es Batman! ¡Fúrate aquí! ¡Nuestro amigo Batman ha llegado! ¡Cogerle y rajadle en dos! ¡Estále quieto mientras dictó su asistencia! ¡Estále quieto, Batman! ¡Estamos en plena sesión! ¡Protesto! ¡Denegada! ¡Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó! La bala dio contra el suelo aquí. A ver. La trayectoria de la bala. Me llevará a este. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sigue ahí dentro? ¡Eso creo! ¿Se oye alguien ahí dentro? ¡Cierra bien esa puerta, tío! ¡No quiero verme cara a cara como... ¿Tienes frío? ¡Claro que tengo frío! ¡Aquí fuera estamos como a 10 bajo cero! Tranquilo. ¡Que voy, Batman! ¡Suelta a la señora, bicho raro! ¡O esta gente se lleva un balazo en la cabeza! Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. Bueno, ¿qué me dices, murcilágrito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien. Y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro... ¡Matadle! ¡Quieto ahí! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio. Uno por uno. ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha espumado! ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¡Muere! ¡Muere! ¿Qué está pasando? ¡Contáctame! ¡Rapillado! Estás a salvo. ¡No haga ruido! ¡Diálogo! ¡Atrás! Hola caballera. ¡Segurada! ¡Ya estáis a salvo! Gracias por tu ayuda Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video 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 ¿De verdad Gracias por ver el video 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 ¿Qué le Solutions? Así de en la siguiente ¿Actual? services ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Detengo! ¡El Batman ha hecho algo a los instructores de arriba! ¡¿Dónde serán el resto de esos idiotas?! ¡Hemos conseguido meternos bajo tierra! ¡Montadlo donde quiera que estéis! ¡Y hacedlo ya! ¡Seguro que Batman ya va de camino hacia allí! ¡¿Entendido?! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡Cabeboot! La señal vuelve a bloquearse. Parece que el director del pingüino se ha llevado en alguna parte de abajo de la parte que ha estado fastidiando. ¡Hasta aquí el murciélago! ¡Batman! ¡Es Batman! ¿Ya habéis oído al pingüino? ¡Batman viene de aquí! ¡Bien! Siempre he querido verme en mi casa. ¡Yo creía que solo quería que llevásemos esto hasta el Joker! ¡Así es! Supongo que Batman le ha hecho cambiar de plan. ¿Qué más da? Matamos a Batman. Llevamos esto hasta el Joker. Entendemos y volvemos a Cabeboot como uno, ¿eh? ¿Eh? ¡He encontrado a alguien! ¡Creo que se han caído! ¡Venga, despierta! ¡Maldita sea! ¡Está cao! ¡Eh! ¡Está muerto! ¡Que alguien le arranque la máscara de la cara! ¡No hay por qué ser amable! ¡No hay! Ya habéis oído al pingüino. Batman bien y ha furtherme. ¡Bien! Siempre he querido verme las caras de veces. Yo creía que solo quería que pasemos esto hasta el Joker. Así es. ¿Cuándo que Batman le ha hecho cambiar de... ¿El diablo? ¡Ha vuelto! ¡Por aquí! ¡Ha ido por aquí! ¡Por aquí! ¡Ese era el último adquisitor! Ahora debería poder meterme en ese museo. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? ¡Hola! ¿Es que nadie va a contestarme? Os doy una misión muy sencilla. Pegar un par de malditas máquinas. ¿Y qué? Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien. Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente. Con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os queden y huir. Porque cuando haya acabado con el murciélago, iré a por vosotros. ¿Qué álago está aquí? ¡Batman está aquí! ¡Cuidado, Spatman! ¡Batman está aquí! ¡Batman está aquí! ¡Web! ¡Suscríbete! ¡Salid de ahí, chicos! ¡Empieza la prueba de Iniciación! ¡Matadle, matadle y matadle! No deberías haber hecho eso, Batman. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Estoy aquí! ¡Por favor! El hielo parece inestable. Tengo que moverme despacio, tomarme mi tiempo. ¡Vamos! 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 Hola, Batman. ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Dime cómo te llamas, hijo. ¿Qué te den? A este cerdo le queda algo de vida. Bien, vamos a oír cómo chillas. Lo que oís es el sonido de un poli... ¿Quién está gritando? No te muevas. Tienes... mucho. ¡Vuelto! Por aquí. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Te he visto despej... ¿Con qué ese es el favor? A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de ahora, aquí mandamos a nosotros... Parece que el hielo está de reposo. ¡Hola, Batman! ¡Acontó el pajarito, Batman! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes qué? ¿Eh? ¡Venga, dispara, maldito seas! ¡Diablo! ¡Hit's drink, big! ¡Estás acabado, cabepot! ¡No! ¡Perdóname! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Eso! ¡Aaah! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Basta! ¡No! ¡Qué diablos estás haciendo! ¡Ah! ¡Te la estás buscando! ¡No! ¡Qué vale con los malditos explosivos! ¡A en serio! ¿Qué has hecho? ¿Serás? ¡No puedes matarle! ¡No puedes! ¡Vaya, mira por donde! ¡Es verdad que nadie puede matar a ese cerro! ¡Nya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estas son antigüedades! ¡Déjalas en paz! ¡M気 dem Hajar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Oráculo, cambio de... En la sangre de Ras Algún. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Veo que ha pedido información sobre la Liga de los Asesinos al Batioordenador. ¿Ha pedido más equipamiento? ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento. Avísame cuando vaya a llegar. El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. La única forma de encontrar a Glass es ponerle un transmisor a ese asesino. Tendré que acercarme. ¡Suscríbete! Solo sigues vivo. No sé, tío, pero si es verdad, necesitamos un plan ya. Sin el pingüino, dos caras pasará a la acción. Se hará con todo, lo sé. No se lo había cagado a Catwoman. Dicen que solo tiró. Va a volver. Nadie sabe cómo, pero lo hará. Esto es Gotham, yo, Tokio. Aquí no tenemos ninjas, ¿verdad? A ver si me entero. Batman ha salvado a Freeze del pingüino. Es que trabajan juntos. Ah, Batman no trabaja, confío. Objetivo a la vista. Digo yo, tío. Ha bajado ahí. Son imaginaciones tuyas. Es imposible que haya pasado nada ahí abajo. Es hora de morir. Ya le tengo. Oráculo, voy a meterme bajo tierra. Bajo la superficie Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal se debilite. Intenta no perder contacto. Estoy reorientando todos los satélites. Buena suerte, Bruce. Cóndete, ya te contaré. Escuchad, los últimos hombres del pingüino están... El protocolo 10 comenzará en 5 horas. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Me... pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, radiadores térmicos... Todo lo que necesita un ejército... Para machacar al pingüino. Oráculo. ¿Qué pasa, doctor? Alguien en la sala. Por favor, no me hagáis daño. Tengo que ni un trastado para descargar la sala. Buscadlo. Ve a esconderte. Ahora. Esta gente está loca. Ida ahí y averigüe a quién está gritando. ¿Cómo habéis cogido de barrio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, acúdame. ¿No tenéis suficientes armas secretas del viejo Hugo? Ajárrate. Gracias. Oráculo, soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus penas y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta la mar del sol y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya se queden... Están por todas partes. La señal del localizado. Maldita, los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardiores. ¡A Eratic! ¿Está bien! Los videos de seguridad me muestran por dónde ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. ¿Bruce? Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si canteran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornarte. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? ¿Cómo no? Lo conseguiré. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a Tim? ¿Qué le digo a Tim? Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando el... Bienvenido, detective. Soy el gran Ras Algur. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el calé. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. ¡Has hecho bien, detective! Ahora ven buscarme y a cobrar tu recompensa. Lo has conseguido. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. ¡Somos demasiado numerosos! ¡Somos una legión! ¡Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro! ¡Somos una legión! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ja! 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 Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer eso, Talia. Entonces, amado mío, tendrás que morir. Somos demasiado numerosos. No podéis derrotar... No podéis... No podéis derrotarnos. No podéis vencernos. Somos una legión. Por eso... vas... vas... a sufrir. uisizte de la escara. ¡Muchas reconciliation! No, no, no! No, 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 no... No, no. Yaaaaaargh! ¿Qué estás haciendo? Escúchame, detective. Y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos. Porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Esto no formaba parte del plan. ¡Gracias! 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 ¿Has encontrado a Raz? Espera, las lecturas de tu traje vuelven a estar normales. ¿Estás curado? ¿Qué pasa? Raz y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto químico natural que se llama la... Lleva siglos usándolo y ha ido perfeccionando poco a poco el proceso hasta que ha podido resurgir de entre los muertos. ¿Y tú has tomado de eso? Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todos los hombres, pero hasta una dosis tan pequeña tiene efectos secundarios muy nocivos. Tantos años tomándolo, han vuelto loco a Raz. ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. Raz quería convencerme para usar su fosa, pero es muy arriesgado. Cuando acabe aquí, tendré que investigar más esa tecnología, Lázaro. Le he dicho. El protocolo 10 comenzará en dos horas. ¿Habéis visto cómo han salido corriendo los chicos del pingüino? Sí, KB-Pod está acabado. Tú lo tenemos que esperar, reagruparnos y entrar en los túneles para... ¿Vienes? ¿Hubo? ¿Hubo? ¿Ha usado una especie de granada? ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! ¡Es Batman! A ver, tenéis dos opciones. Uniros al Joker y vivir. O quedaros con el pingüino y morir. Es muy fácil. ¿Qué escogéis entonces? ¡Cuidado! ¡Batman está aquí! ¡Es Batman! ¿Qué pasa? Y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, dale la bienvenida que se merece. Eso no suena. Cuidado, desesunciado. No, por favor. Bruce, detecta. De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Batman avistado. El objetivo Batman ha desaparecido. No lo vemos. Eso me pide. No lo sé. Siempre vuelve a congelarse. Es el murciélago. Ahora estás en vivo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. Ya. Bruce, recuerda lo que pasó a la oración. No intentes vencerle en un combate cuerpo a fuego. Es demasiado fuerte. Bien. Ya están los datos. Te los estoy enviando. No. Tu venta de AD se ha terminado. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me estoy aburriendo! ¡A lo mejor un coco de titán animaría las cosas! ¡Me estoy aburriendo! 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 ¡Sí! ¡Pegúchale! Más. El escáner térmico de la zona muestra quince. No, diecisiete bajas. Todos los objetivos iluminados. Repito, tenemos múltiples batallas conectados. Todos en el blanco. Tengo la clave. Me voy a la Torre Maravilla. Bien, has hecho lo correcto. La clave debería permitirte la entrada por la garita de la puerta principal. Si le pasa algo a Talia, dile a Alfred que es culpa suya. No, 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 no. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Lanzamiento con éxito. Bajas entre los presos. Aquí, mirad. ¡No tienes por qué hacerlo! Lanzamiento con éxito. Esta ciudad se ahogaba bajo una oleada de luz. ¿Nunca has pensado que todo esto es culpa tuya? Tu presencia es lo que crea a estos animales que se propagan como gérmenes. Has creado un entorno que permite que el gérmen se transforme, se vuelva más fuerte. Mira al Joker. Existiría si no fuera por ti. Sí, debe ser deprimente. Después de tantos sacrificios, eres tú el que tiene la culpa. ¡Ah, qué bonito! Por fin hemos vencido al gran Batman. Pronto ocuparé. Te junto a mi maestro. Y gobernaremos este puerto. Así que gracias a mi maestro por toda tu ayuda. Y ahora, me amable. ¡No te muevas! 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 Esa es la última. Zona asegurada. Tiger 43, corre. La sala está asegurada. Todos los presos nuevos están dentro del plato. Bien hecho. El protocolo 10 progresa de maravilla. Antes de entrar en la fase final del protocolo 10, quisiera felicitar a todas las fuerzas Tiger por este logro tan maravilloso. Estoy viendo las pantallas que tengo ante mí y veo que nos acercamos rápidamente a unas bajas del 22%. Mis previsiones indican que en menos de tres horas, todos los presos de Arkham City habrán muerto. Y el protocolo 10 pasará a la segunda fase. A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Keystone y Metrópolis, ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de haber participado en esto. Somos la solución que necesita este mundo. Somos el futuro. Que tú crees que estás haciendo, Wayne. No puedes pagarle. Tenga la mano. Pero vente una hora. Hasta la última historia de criminalidad. Y luego dirigiré mi atención a tus aliados. Entraré en la mansión, Wayne. Arrastaré a tu piel para los peoros o a los chayos de otra. Y le obligaré a que le cuente a lo mejor. Como ha empezado. El experimento que ahora consigo es un éxito. Y tú, tú te ha mencionado a mí. Publicado como vida. Llegando a la terraza de observación. El ascensor va cargando. Cubrid la puerta. Sí, señor. Cuéntame. La primera fase se ha completado, señor. Las bajas esperan las previsiones en las primeras posiciones. Bien, vuelvan a centrar los ataques en el museo. Quiero que la fortaleza de Canemón se quede en la sala. Afirmativo. Conocer. Mando, Taylor. Estamos en la torre. Rastro de Batman. Continúe en la busca. Señor, se ha completado el bombardeo inicial del museo. El objetivo no está destruido. Qué decepcionante. Preparaos para abrir juego otra vez. Quiero que ese museo desaparezca, capitán. Afirmativo. Peinando a la torre. El protocolo 10 barrerá la escoria de esta ciudad. El objetivo ha lanzado uno. Una baja. No me falleis. Soy mejor que usted, señor Wade. No ha ganado. No puede ganar. Yo, Hugo Straits, soy su sucesor. Yo he salvado a Gotham. No me falleis. No me falleis. No me falleis. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado del pobre de mí. Fíjate en tu novia. Como puedes ver, corre el peligro de acabar con esa cabecita tan bonita estampada contra esta cámara. Ignórale, mi amor. Déjale morir. ¡Qué romántico! Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes ignorarme, ¿verdad? Bueno, escucha, Batman. He montado un pequeño show para ti. Va a ser la bomba de alfombra roja y todo. Pero tienes que darte prisa. Si tardas demasiado, la protagonista podría parecer muerta en su camerino. A todas las unidades aéreas, deseen el ataque y regresen a la base inmediatamente. Repito, regresen a la base inmediatamente. I'll see you soon. Bye! ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bosque. Give me the goddamn strength base. Otro! ¡Ah! 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 Tendríais que estar matando a Batman! ¿Os acordáis? ¡Eso es trampa! ¡Qué diablos estás aquí, Batman! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No os quedáis parados! ¡Vas a hacer que llegue tarde a mi spa! Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no.